Como cada 10 de mayo las familias tienen una cita puntual para ir al Panteón Central y visitar a las mamás ya fallecidas en este Día de las Madres. Es un momento emotivo, puesto que al estar presentes, el recuerdo les permite estar con ellas, con flores, globos y rezos. Las familias recuerdan a las mamás fallecidas. En su visita al Panteón Central los sentimientos afloran y las familias tienen consigo la presencia de su mamá, abuela y hermana. A mi abuelita, a mi abuelita. ¿Qué recuerdos tiene usted? Ay, mire, me va a hacer llorar. Muchos, muy bonitos con ella. Mi mamá y mi hijo. Pues que siempre las llevamos a nuestros corazones, ¿verdad? Siempre que viva el recuerdo de ellas y nosotros, de todo lo que ellas nos dieron y compartimos con ellas a su lado. Que siempre estén en nuestra mente y nuestro corazón y nunca las olvidemos. Cada año vengo a dejarle flores a mi madre, porque ella fue la que Dios me dio la vida, pero ella me dio la crianza. Y no me puedo olvidar de ella, porque la madre es, no da más para el Día de las Madres, sino para toda la vida. Ay, mire, tengo los mejores recuerdos de mi niñez. Una excelente madre. Fui hija única y fue una excelente madre, la verdad. Mis recuerdos son maravillosos hacia mi madre. Álvaro Falcón, Camaro Orafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.